Tercer año, el reto se pone cada vez más difícil, pero nos habéis sorprendido de nuevo. Gracias. Hace seis meses convocamos nuestro concurso de ráfagas, una ventana abierta a videocreadores, realizadores, diseñadores gráficos, animadores y cualquiera que tenga una buena idea que contarnos en menos de 10 segundos. Tarea difícil, pero prueba superada. Hemos recibido más de 400 ráfagas y casi 5.000 votos a través de nuestra web. Insistimos, gracias. Esta semana hemos entregado los premios de nuestro concurso y comprobamos que hay gente muy creativa, dispuesta a inventarse una ráfaga del programa. Nos reunimos todos, los ganadores, el equipo, los amigos y el jurado. La cosa empezaba bien. El grupo Transfiguart invadió el patio de la Casa Encendida con una performance inspirada en nuestro programa. Y empezamos a conocer a los ganadores de la mano de nuestros maestros de ceremonia. En total cinco premios, tres los ha entregado el jurado y dos los habéis dado vosotros votando en la web. Cuando haces algo, uno de los objetivos que tienes primordiales es que le guste a la gente. No solo que te realice a ti como creador, sino también la idea que tú has querido plasmar en la creación audiovisual, pues que la gente lo entienda y la comparta. La historia que quería contar es un poco el problema de comunicación que existe hoy en día en el mundo. Es el juego ese de las palabras que nunca expresas, que nunca dices. Este año abrimos todavía más los ojos para descubrir que en una escuela de Madrid hay mucho talento. Los chicos de Trazos se llevaron el primer premio del jurado contando algo muy común, la ruptura de una pareja, pero de una forma diferente. Lo que explica en ese corcho es como un chico se escapa porque no quiere cortar con esta chica. Entonces se va escapando de las situaciones hasta que al final ella lo consigue y le quita de su vida arrancando las fotos. Necesitamos sintetizar esa idea y que fuera visualmente muy sencilla. Hacer llegar el mensaje de la manera más directa. A mí me mola hacer algo que tenga un significado por detrás, igual que sea subjetivo, o sea, que cada persona interprete de su forma, pero que no sea algo vacío, o sea, elementos lanzados y tal, y que realmente no signifique nada. Luego siguió la fiesta con la música de los madrileños Freak Mami y de Dave Alna y Urberg Liebig, dos DJs que reinterpretaron el concurso de ráfagas a ritmo de tecno. La sorpresa la dio Gato Muñoz con sus letras ácidas y su fuerza en el escenario. Ahora las ráfagas se van de viaje porque, además de en la casa encendida, se podrán ver en varias galerías y festivales y en la laboral de Gijón. Búscalas. 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 Búscalas.